Quiero cantar esta alabanza con ustedes, exclusivamente se ha creado para ustedes, amén Ya, esta canción, no es una alabanza, es una canción para que realmente pues también ustedes sean mucho más fortalecidos Muchas bendiciones, felicidades en este día, quiero cantar, dice de esta manera, somos una carne Ya no son más dos, sino ya son una, amén, y quiero cantar con ustedes en este día Dice de esta manera, arriba ¡Eso! ¡Eso! Ahí está, los jugadores de todos, los hermanos del Dan, los hermanos de Janet ¿Cómo se gozan? ¡Eso! 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 Ahí está, los hermanos del Tráimano de Janet, ¡Eso! ¡Ahora! ¡Y esas palmas! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Gósate! 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 Ahí están los hermanos de las sabanas ¡Uh! ¡Ahí están los consejeros! ¡Amén! ¡Granos, menciones! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Cantamos! ¡Dice! ¡Lo canta fuerte! ¡Haz! 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 ¡ En este día especial, oremos hermano, ya me casé contigo, soy la persona más feliz. En este día especial, gracias mi Señor. ¡Los dos tienen que cantar en manos! ¡Gloria a Palmas! ¡Arriba la palma de Palmas! ¡Palmas arriba! ¡La Palmas arriba! ¡La Palmas arriba! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡No se vayan, Kioma! ¡Provincia Loaiza! ¡Arriba! Son testigos de este gran evento. ¡Arriba a cantar! ¡Ahora! ¡Quieren verlos! ¡Somos una carne para toda la vida! ¡Gracias por venir a mi matrimonio! ¡Ya me casé contigo, soy la persona más feliz! En este día especial, oremos hermano, ya me casé contigo, soy la persona más feliz. En este día especial, gracias mi Señor. ¡Gracias por verlos! 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 ¡Gracias por Ya me cansé Gracias mi Señor ¡Vaya sala! ¡Vamos! Hermana Beltrán Hermana Yanet Hoy es tu día, hermana Muchas bendiciones, felicidades A todos los consejeros, ahora sí ¡Vamos a hacerlo bonito! Los hermanos a palmas para el Señor ¡Arriba! Palmas arriba Palmas arriba ¡Eso! ¡Vamos! Ahora sí Dios lo canto, dice Vamos a seguir amando ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! Somos una carne Para toda la vida Hemos bendecido Por nuestro Señor Queridos hermanos Amigos familiares Gracias por venir A mi matrimonio Ya me cansé Ya me cansé Conmigo 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 En este día En este día Por nuestro hermano Ya me cansé Conmigo 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 En este día Gracias Gracias A su nombre Que vive Felicidades De los consejeros A todos los pastores A todos los líderes En este día Tan importante ¡Eso! Arriba los brazos ¡Eh! Brazos arriba Brazos arriba ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos arriba, nido! ¡Gósate, hermana Yanet, hermano! ¡Vamos, hermana Ceci! ¡Ahora sí! ¡Ceci! ¡Vamos! ¡Vamos, cantamos! ¡Somos un alante Para toda la vida Hacemos bendecidos Por nuestro Señor ¡Eh! ¡Un querido hermano! ¡A mi mamá, mi mamá! ¡Gracias por venir A mi matrimonio ¡Eso! ¡Que sé contigo! ¡Soy la persona más breve En este día de fin Oremos, hermano Ya me casé ¡Vamos, cantamos! ¡Vamos, cantamos! En este día de fin ¡Gracias, mi Señor! ¿Cuántos van a orar por la mano Beltrán? ¡Hermana Yanet! Para que sigan adelante ¡Gracias al Señor! ¡Ahí está! ¡La semana de fragancia, ¿verdad? ¡Ay, allá! ¡La semana de fragancia divina! ¡Cantamos por último! ¡Ya me casé contigo! ¡Soy la persona más breve! ¡En este día de fin! ¡Oremos, hermano! ¡Ya me casé contigo! ¡Soy la persona más feliz! ¡En este día de fin! ¡Gracias, mi Señor! ¡Muchas bendiciones, hermano! ¡Hermano, me trae muchas felicidades! ¡Dios me lo bendiga siempre! ¡Hermana Yanet! ¡Muchas bendiciones, hermana! ¡Eso! ¡Quiero ver esas palmas para el Señor! ¡Eso! ¡A ver! ¡Mis hermano, vas a ver! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Ahí está, mis hermanos presentes! ¡Sanguioma! ¡Muchas bendiciones, amados hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Una pausa! ¡Retornemos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerda de aplauso para el Señor! ¡Amén! Hermano, hermano Beltrán, es tan importante que es en su vida. Realmente nos sentimos gozosos de ser partícipes de todo esto. ¡Amén!